1, 2, 3, 2 De ahí que mi manio estoy en metal Me voy acercando, voy armando el plan Se hacen esos brazos en ese reposo Oye Ya, ya me toq un chagando, jade, etro normal Todos mis sentidos va pidiendo, mal Es que yo no puedo sin ningún apuro Despacito Si es Şifarita continua en Juan a Puerto Rico Vete que estás todas chicas, ay bendito Para que te acuerdes y te encuentras conmigo Despacito, quiero volver a ver de tan despacito Vete a la calle de tu laberinto Para que de tu cuerpo a todo un laberinto Sube, 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 sube Quiero mejorar tu cuerpo, quiero hacerte un hijo Quieres que salga esta mi boca Tus mujeres favoritos, 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 baby Quiero volver a tu cuerpo de peligro Para que no usar tu grito Y que vives que apetito Si la piso pasa conmigo